El juego sigue siendo el mismo, lo único que han cambiado son los precios de los juguetes, pero de que hay, hay. Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Estamos viviendo en un ambiente de abundancia, en el mundo hay muchísimo de todo. Si tú vas al mar vas a encontrar no uno, ni dos, ni tres erizos de mar, vas a encontrar miles, millones de erizos de mar. El problema es que no sabes dónde buscarlos, no sabes cómo distinguirlos, no sabes cómo pescarlos y no tienes la herramienta para encontrarlos. Lo mismo pasa con la abundancia en lo que quieras. Vivimos en una abundancia económica impresionante. Hay dinero por todos lados. El tema es que no sabes dónde buscarlo, no sabes cómo acceder a él, no tienes las herramientas para encontrarlo y para hacerlo tuyo. Pero vivimos en un sistema de abundancia. Lo que tú pones en tu mente es lo que tú materializas. Lo que tú pones en tu mente es tu realidad. Lo que tú pones en tu mente es el destino hacia donde tu mente te lleva. Tú estableces miseria, tú estableces abundancia, tú estableces felicidad, tú estableces felicidad o salud. Tú estableces lo que quieres que tu mente materialice. Pero comprendámoslo. Vivimos en un sistema de abundancia. Que tú no tengas dinero no significa que en el mundo no haya cualquier cantidad de dinero. Estamos aquí en una de las ciudades, hombre, una pequeña ciudad en la Florida, en donde hay más yates de los que puedes contar. Y atrás están las casas de los dueños de esos yates que seguramente en este momento no están, porque están en alguna otra parte del mundo disfrutando de sus vacaciones y tuvieron que dejar solas tus casas con sus yates en la puerta. Ya sé, podrás pensar, Helios, eso es un mundo ficticio. Es un mundo que no está. No, es la misma materialización de tu realidad y de mi realidad. Aquí estamos, pero como en los erizos, no sabemos dónde buscar, no sabemos dónde encontrarlos, no sabemos con qué herramientas acceder a él. Si tú crees que el universo va a conspirar a tu favor nada más porque cierras los ojos y decretes, no va a funcionar así. Tienes que pensar, tienes que decretar, tienes que establecer lo que quieres, pero luego tienes que ir al mar y buscar dónde están los erizos, aprender a distinguir los erizos de las piedras, aprender cómo sacarlos, aprender y practicar, aprender y practicar. De eso se trata. Estoy festejando 28 años que empecé mi carrera. Hace 28 años y medio podrías encontrarme en un parque en la Ciudad de México haciendo pantomima y pasando el sombrero. Mi vida ha cambiado un poco. Lo importante no es el origen, lo importante es el destino. Hacia donde tú quieras llegar. Mi nombre es Helios Herrera. Piensa, reflexiona, actúa. Piensa, reflexiona, actúa. Piensa, reflexiona, actúa.